Mi nombre es Valentina Silvero, soy directora de Escola del Instituto Superior de Olor Divino. En Escola somos unos 75 integrantes y la verdad que trabajar con ellos fue bastante nuevo para mí porque este año me subieron como directora. Me avanzaron muy rápido los chicos y la verdad que me encantan muchísimo las colas del colegio y me emociona mucho ver cómo se desempeña este año y qué lograremos en las noches de calle. Soy Ortiz Luana, directora de Cuerpo de Baila y la verdad que quería comentarles lo lindo que es esta experiencia y cómo nos vamos adaptando todas. Todas las chicas están muy emocionadas, todas se copan y por ahí si alguna es su primer año la verdad que todas se engancharon y por más de la vergüenza por ser el primer año se adaptan todas muy lindos. Soy Valentina Domínguez, también directora de Cuerpo. Somos aproximadamente entre 37 integrantes. A pesar de la poca cantidad es reino trabajar con todas ya que hay mucho compañerismo y amor.